La influencer dominicana Masiarias triunfa en las redes 2,5 millones de seguidores, compartiendo sus vídeos y consejos de entrenamiento y estilo de vida saludable. ¡Suscríbete! Yo uso maquillaje de una forma muy particular, por ejemplo me perfilo los labios con el lápiz para cejas, en la piel de verdad que la trato de dentro hacia afuera. Lo que yo hago es hidratarme, bebo unos 3 litros de agua al día, yo creo que somos lo que comemos y todo se ve en tu cara. Me embadurno en aceite de coco, lo uso también para desmaquillarme, para hidratar mi cabello, estoy en una fase muy natural. ¿Tienes algún producto favorito para las uñas? Antes me ponía acrílicos y tomaba suplementos de calcio para tener las uñas más fuertes. Como estoy en redes sociales todo el tiempo quería tener las uñas perfectas siempre, pero ahora lo que hago es simplemente usar mi propio suplemento para pelo y uñas y tener mucho cuidado con mis uñas. Les estoy dando mucho amor, uso marcas como OPI y nada que tenga gel. ¿Cuál es tu mejor consejo para mantener tus rutinas cuando estás de vacaciones? Si es importante para ti, encuentras el tiempo. Prioriza lo que es importante para ti, hoy por ejemplo estoy viajando y he desayunado una tostada de aguacate igual que cuando estoy en casa. Tengo mis comidas clave y no me importa repetirme y repetirme con ellas. También en el avión me hidrato muchísimo y hago lo que sea para mantener mis buenos hábitos. Algún truco para mantener el maquillaje en su sitio, reaplicar y ser consciente de que el maquillaje está ahí. También uso polvos sueltos y he aprendido que zonas de mi piel son más secas y cuáles tienen más tendencia a engrasarse. Mantengo el maquillaje muy simple y enfatizo los ojos, las pestañas, me encanta llevarlas como una muñeca, uso polvos de sol y siempre me perfilo los labios. Me gusta sentirme femenina. ¡Gracias! ¡Suscríbete!